¿Dónde estarán nuestros mozos que a la vida no quieren venir? ¿Cuándo nunca este sitio faltaron y se han desvelado por estar aquí? Si es que me engaña el grato, linda rosa me tiene poder, no me llevo por él un mal rato, ni de lloro, ni de imploro, ni me importa perder su querer. No estoy aquí, no te amo, Inés, mujer, haz de poder, pues llega en mí. No te amo, Inés, mujer, haz de poder, no te amo, Inés, mujer, haz de poder, pues llega en mí. No te amo, Inés, mujer, haz de poder, pues llega en mí. No te amo, Inés, mujer, haz de poder, pues llega en mí. No te amo, Inés, mujer, haz de poder, pues llega en mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!